Que los que tenemos valores socialistas, pues de alguna manera hacer posible la llegada de un gobierno del Partido Popular con proyectos antagónicos, pues francamente nos duele, no nos gusta mucho, pero también somos conscientes de que tenemos una responsabilidad institucional, de que los ciudadanos han votado, es decir, el Partido Popular ha sido la fuerza mayoritaria en las elecciones, no podemos tener una situación de empantanamiento administrativo y de empantanamiento de la administración pública, no podemos seguir sin gobierno a estas alturas, creo que unas terceras elecciones son el reconocimiento de un fracaso de todas las fuerzas políticas y, por lo tanto, puedo entender la decisión. De todas formas, yo voy a ser muy clara, como militante de base del Partido Socialista, yo acato rotundamente lo que dice nuestro Comité Federal, que es el órgano que nos hemos dado a nosotros mismos para decidir en las políticas de acuerdos y de pactos. Bueno, no nos vayamos ahí porque de momento soy militante base y estoy centrada, preocupada y dedicada casi al 100% de mis neuronas a los asuntos de Segovia y con eso ya tengo suficiente, créanme. Yo creo que, a ver, aquí quien estuvo en ese Comité Federal, que nos dolió tanto a los socialistas por la imagen penosa que se dio en el exterior y demás, que nos dolió y nos preocupó. A los socialistas, a los votantes y a los ciudadanos españoles, que lo he dicho muchas veces, que necesitan que este país tenga un Partido Socialdemócrata sensato como es el Partido Socialista y que sea alternativa de gobierno. Es decir, este tema nos preocupó a todos en ese momento, nos dolió a los que somos socialistas y preocupó al resto de los españoles porque es necesario un Partido Socialista fuerte para la salud democrática de este país. Yo no me puedo poner a valorar porque quien estaba dentro vio lo que sucedió, cómo evolucionaban los acontecimientos, qué razones se dieron y yo no estaba dentro.